Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 348 de la serie Manet, que el público espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Todos se sentaron a la mesa a comer. La señora Dalek dice que Seher preparó la cena esta noche. Hizo el plato favorito de Seher Yaman. Karniak lo logró. Todos comentan sobre la comida. Características y ya dice buena suerte con tus manos. Él sigue comiendo. La comida era a la vez sin sal y amarga. Yusuf prueba la galleta de limón. Aunque no les gusta, todos dicen que es muy lindo para que Seher no se enoje. Seher mira el sabor de la comida. Saben mal. Les dice lo siento a todos ustedes. Se levanta de la mesa. Diciendo que no podía. Él va a la cocina. Yaman va tras él. Yaman cuenta un recuerdo que vivió. Me golpeaban mucho cuando era pequeño. Me levantaba cada vez que comía. Pero cada vez me levanté fuerte. Seguro que lo pasaste mal la primera vez que hiciste este plato. Lograste hacer el plato más hermoso haciéndolo. No te preocupes, será así ahora. Duygu y Ali hablan en la oficina. Salvamos a Ali y a Semin y la sacamos de la cárcel. ¿Qué harías primero? Te abrazaría fuerte. Dice lo suficiente como para romperle los huesos.Luego recuerdo que cuando era pequeño le gustaba ir al mar. Nunca pudimos sacarlo del mar. No saldría del mar hasta que sus manos estuvieran arrugadas. Dice que llevé a mi madre de gira por el sur juntas. Jasmine es una chica muy inteligente. Si su vida fuera diferente. Sería en diferentes lugares. Pero ella me odia. Dice que me haces soñar estos sueños, pero cuando salga de la cárcel, se me escaparán de las manos. Mientras Yusuf habla con su tío, Seher escucha. Dice que vamos a hacer, el tío no se acuerda de nosotros. Yaman dice que tu tía dio un gran paso por nosotros hoy. Por eso dice que entre todos le ayudaremos a curar a su tía. José se va a la cama. Mientras tanto, suena el timbre. Ha llegado el pedido de Seher. Zinger lo toma. Seher va a Zinger. Dice que hice marcar la foto de su madre para sorprenderla. Zinger dice que sería mejor si no le das esto a Yaman Bey. Porque la señora Kanan le ha hecho mucho daño a esta familia. Seher dice que no podría hacerlo de nuevo, ¿verdad? No podría hacerlo de nuevo. Sale a la terraza. Volkan tiene una crisis, habla solo. Siente como si alguien más estuviera hablando consigo mismo. Ali Yasemin recuerda las veces que te dejaste fuera. Pero cuando se entera de que quieres salvarlo de la presión, te abrazará fuerte y te dirá que no te preocupes. Entonces Yasemin dice que tú, tu madre y Volkan serán felices. La emoción dice que no, Ali entonces dice que serás tú, te contaré todo en mi vida. Luego se abraza. El volcán viene así los ve. Él se enoja. Corta la flor en su mano. Yaman va a hablar con Seher. Seher, has renovado la foto de mi madre. Cuando Yusuf dijo que su madre estaba enferma lejos, dijo, quería enmarcarlo. Esperas en vano, esperas en vano que me acuerde. No puedo. Yaman, sé que hay un Seher esperando dentro de ti. El Seher que has estado esperando se ha ido. Dice que no soy el viejo Seher, entiéndelo. Él llora. Nunca más seré el viejo Seher. Dice que soy una persona diferente, no funciona, ¿no lo ves? Yaman, acabas de cometer un pequeño error sobre algo que no sabes. Seher no, siempre cometeré errores. Siempre hago cosas malas. Porque no te conozco. Él dice que no soy de tu mundo, no tienes más remedio que aceptarlo. Ella llega a su habitación llorando. Él cierra su puerta. Yaman viene tras él. Pero ve que la puerta está cerrada. Dice que puedes abrir la puerta, tenemos que hablar. Seher dice que no, que necesito estar sola. Yaman dice que si no estoy rompiendo esta puerta ahora mismo, si no estoy gritando que no estás solo, la única razón es no asustarte. Volkan Duygu dice que eres mío y rompe lo mismo en el inodoro con el puño. Volkan ahora está soñando. En todos los espejos que rompe, ve a otras personas que se parecen a él. Todos los oradores son discursos que provocarán a Volkan. Volkan comienza a volverse loco. Sale del baño y el dolor de cabeza comienza de nuevo. La voz en su cabeza dice que Ali mate al comisionado. Volkan dice que no soy un asesino, estoy enfermo, es solo el tumor en mi cerebro. Neslihan acostó a Yusuf. Yaman viene a él. Y a Yusuf te iba a sorprender. Él pregunta si lo hizo. Yaman dice que lo hizo. Iba a enmarcar la foto de tu abuela para ti. Lo haría para que fueras feliz. Volkan llega a Ali y Duygu. La emoción dice lo que te pasó en la mano, estás sangrando. Duygu limpia la mano sangrante de Volkan. Mientras tanto, Volkan dice que mi bella novia siempre piensa en mí. Cuando Ali escucha esto, dice que voy a salir. Duygu también está enojado con Volkan. ¿Por qué hablas así? No quiero que vuelvas a hablar así. Todos creían que ahora son los amantes. Entonces Duygu sale de allí. Seher le saque una foto a su madre, ni te recuerdo. Echo a perder todo lo que toco porque no recuerdo nada porque habla con la foto de su madre. Yaman también piensa en lo que dijo Seher en su habitación. Yaman llega a la puerta de la habitación de Seher. Sé que todavía no estás dormido. Sé que estás llorando en tu cama. No tengas miedo, esto es lo que te hará bien. Somos tu familia. No importa por lo que pasemos, abrirás esa puerta, tienes que abrirla. Porque dice que estaremos bien junto a esa puerta contigo. Mientras Yaman se va, Seher abre la puerta. Seher dice que eres un buen hombre. Yaman dice que si es bueno, no puedo pasar de largo. Dice buenas noches si se va. Seher dice a sus espaldas que eres un buen hombre, así que no tengo derecho a molestarte. Yaman llega a su habitación. Recuerda los momentos en que él y Seher se acostaron. En ese momento, Yaman Seher siempre la miraba mientras dormía. Yaman abrió la puerta y me habló. Te prometo que haré todo lo que pueda. Dice que acabas de abrir la puerta hoy y mañana te acercarás a nosotros paso a paso. Hemos llegado al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuidate. Nos vemos en otros videos. Adios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!